Damos inicio a las noticias, la familia de los hermanos Landazuri Cabezas se encuentra en la sede de Medicina Legal reclamando los cuerpos de dos miembros de esa familia asesinados ayer en Calioto. Así es Kelly, Miguel Ángel Palta, ¿con quién pudo hablar usted luego del asesinato de estos dos adultos mayores? Buenas tardes, adelante desde la sede de Medicina Legal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, pues hay consternación en la zona alta de Siloeda a raíz del asesinato de los hermanos Luis Parmenides y Juan Bautista Landazuri Cabezas. Ellos murieron violentamente y los hermanos nos explican por qué las causas de este doble crimen. Los hermanos Landazuri Cabezas eran cinco, todos habían llegado a Cali hace cinco años huyendo de la violencia desde Barbacoas, Nariño. Hoy los tres que sobreviven lloran la muerte de sus hermanos mayores. El doble crimen ocurrió aquí, en la zona alta de Siloeda, cuando un pistolero ingresó a la casa en el momento en que los hermanos jugaban, como era su costumbre, una partida de naipes. Llegó un tipo y preguntó, ¿quién es dueño de la casa? Yo, digo mi hermano, y saca el fierro y lo cuela. Mi otro hermano, tentado también, le hace la cabeza a mirarlo y le pegó el otro. Pero es una forma que no estamos consternados, que no sabemos por qué, por qué. Cuando uno es problemático y vivimos mal, dice uno, algún día me llega el problema, pero no, nosotros no tenemos problema. Podemos quedarnos en la fiscalía, sin antecedentes, nada. Dicen sus hermanos que Luis Parménides y Juan Bautista no se metían con nadie, que eran muy conocidos en el barrio. Ambos trabajaban en la construcción a pesar de su edad. Por eso, no se explican quién pudo haberlos asesinado de esa manera. Llegó el man, el sicario, pues, el bandido ese y lo mató. Ahí, ahí. Pues no sabe por qué. Todo el mundo nos conoce, nosotros en ese barrio ahí. Todos eran muchachos, no habían risas, no habían chiste, no habían amistad. Y nadie, nadie me metía. Ahora las autoridades investigan las causas de este doble homicidio de los dos adultos mayores, pertenecientes a una numerosa familia que encontraron la muerte aquí, en la zona de Ladera de Cali.